Al menos 10 personas han muerto debido a las inundaciones en Carolina del Norte provocadas por el paso del huracán Matthew, que ha dejado una veintena de fallecidos desde su llegada el jueves pasado a la costa sureste de Estados Unidos. Hay al menos otros cinco desaparecidos y 1.500 personas están varadas a causa de las inundaciones. Una de las víctimas fue arrastrada con su vehículo por las aguas del condado de Johnson y centenares esperan ser rescatadas en el condado de Lumberton, algunas de ellas en los tejados de sus casas. La prioridad de las autoridades es evacuar a estas personas y asegurarse de que los residentes tomen las precauciones necesarias al circular en zonas anegadas, porque aún hay varias vías y autopistas cerradas debido a las inundaciones provocadas por Matthew, y se prevén que los ríos se desborden por la manejada ciclónica ocasionada por el huracán, lo que causaría más cortes de energía que mantienen a por lo menos 500.000 clientes sin servicio eléctrico. Ya convertido en ciclón post-tropical, Matthew siguió barriendo con fuerza este domingo las costas de Carolina del Norte, después de haber recorrido las de Florida, Georgia y Carolina del Sur, donde dejó al menos una decena de muertos.